Vamos a enviarle a Catarino y los Rurales pues Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos y ha matado Catarino Catarino y los Rurales Se agarraron a balazos Catarino y Chabala y los Rurales Cañonazos Catarino y Chabala y los Rurales Catarino y Chabala y los Rurales Brincando un cerco del hambre Aquí estoy pa' que me coman desgraciados muertos de hambre Catarino le gritaba Cuando ya le he puesto arriba Cuando ya le he puesto arriba Ya con esto me despido Al pie de Bello Rosales Aquí termina el corrido Catarino y los Rurales